Amigos, buenas noches, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato, una aventura más para el equipo Dorados Fuerza March, que se enfrentará el día de mañana al equipo de Curtidores, la unión de Curtidores, y a mis espaldas se encuentra el día de hoy el Explatorio, que es un templo católico, una réplica del templo ubicado en la ciudad de Notre Dame, y es parte de la cultura aquí en la Plaza Explatorio, desde Ciudad León, Guanajuato para ustedes, Dorados Fuerza March.